Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Felicitamos al ganador de Raspa y Listo de 100 millones de pesos en el departamento de Córdoba. Juegalo en los puntos de venta récord en Córdoba. Y bien se han detenido las balotas. El número 1, primera balota. El número 0, segunda balota. El número 3, tercera balota. Número 7, cuarta balota. 1037 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.